Esta es la sección que te trae los secretos de la farándula Concursos y realities, luces, cámaras, acción Cine, películas y trailers Los artistas y sus biografías Pura diversión sin límites Dili Show TV Te lo cuenta todo Hola que tal muchachos, bienvenidos a Dili Show TV Tu espacio de diversión y entretenimiento Soy Dili Bet Romero y esta semana fue muy especial porque estuve de cumpleaños Así que quiero enviar un saludo muy especial al director de este maravilloso espacio Al señor Wolfan Álvarez y a los chicos en el estudio María Ángel Trujillo, Yamilet Medero, Mario Lobo, Oriana Blanco y a todo el equipo que conforman esta capital de los muchachos Un beso para ustedes y muchísimas gracias Ha vendido más de 100 millones de producciones musicales en inglés y español Enrique Iglesias nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España Es el hijo menor del cantante Julio Iglesias y la celebridad Isabel Preissler Recientemente ha lanzado el single Duele el Corazón a dúo con We Sing La canción es número 1 del Billboard Latino y alcanza la primera posición en tiendas digitales de 16 países Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Ser fans de Enrique Iglesias no es nada fácil Y si no que se lo digan a la chica que se pasó 12 horas escondida debajo de su mesa en el camerino del cantante O recordemos que otra de sus seguidoras llegó a nadar más de un kilómetro para llegar hasta su casa a Miami En el presente año 2016 Enrique Iglesias ha recibido dos certificados de Guinness World Records En México, uno por ser el artista con más canciones número 1 en ese país Y otro por las 41 semanas que estuvo su tema bailando en la primera posición Enrique Iglesias dio sus primeros pasos en la música a escondidas de su familia Con una figura paternal ausente debido a la carrera artística y los constantes viajes de su padre Julio Iglesias La formación de Enrique estuvo a cargo de sus abuelos paternos y de su niñera Elvira Olivares Ella conocía perfectamente los deseos de Enrique y lo apoyó entregándole 500 dólares Para que grabara un demo y se diera a conocer en las discografías Cuando Enrique Iglesias demostró ser un fenómeno en ventas Su padre le replicó que lo había conseguido por ser hijo suyo Esto según una publicación del libro Secretos Confesables Incluso Julio Iglesias aseguró que nunca cantaría junto a su hijo Enrique Porque le parecería una escena demasiado comercial En ese caso dice que cantarían en una comida cuando Enrique tenga hijos Soy Dilibet Romero y no olvides seguirme en mis redes sociales En Twitter arroba Diliromero y en Instagram Dilibet R Nos vemos en un próximo Dilishow TV por Chamosity en Canal I Dilishow TV Te lo cuenta todo